Música ¿Dónde estás mujer? ¿Dónde te has ido? ¿Que no ves que sin tu amor yo me he perdido? Yo necesito aquí en mi ser amor del bueno Como el que me dabas tú lindo y sincero Vuelve ya mujer te lo suplico Pues no puedo vivir ya más solito Y olvida todo ya de lo pasado Y vuelve pronto ya aquí a mi lado Música ¿Dónde estás mujer? ¿Dónde te has ido? ¿Que no ves que sin tu amor yo me he perdido? Necesito aquí en mi ser amor del bueno Como el que me dabas tú lindo y sincero Vuelve ya mujer te lo suplico Pues no puedo vivir ya más solito Y olvida todo ya de lo pasado Y vuelve pronto ya aquí a mi lado Música 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 Música